Atención con la jugada de Verdú, abre por el costado, se viene Callejón, amaga, ante la marca de Laure, se quedó sin argumentos, pero siguió y tiró el centro, la plata del primer paro, ¡qué golazo! Callejón que ha sido uno de los mejores en español, el pase atrás para que no haya ninguna posibilidad para el lugar, y lo que hace Verdú... Laure, el cabezazo de Yuka la dejó servida, abre por el costado, se viene Callejón, Callejón que le va a pegar desde allí, saca el remate, ¡qué golazo! Callejón, Callejón, por español 2, Deportivo 0, Dani Pérez, y a falta de un poco más de 30 minutos, sin duda la figura del partido, pero Tito además, mire lo que pasaba...